Gabriel Catopodis inauguró el aula digital en la escuela primaria número 14 de Villa Sagala con la entrega de 10 computadoras y perspectiva bonaerense presente en este acto así dialogó con el intendente y la directora. ¿Cómo se hace para poder dar todo este suministro a los chicos mediante computadora cuando uno está en la vereda enfrente del gobierno provincial que en definitiva nacional es el que le abastece? No, en este caso la inversión es municipal, tenemos la decisión de invertir en las escuelas, en la educación, en la cultura de nuestra ciudad nos parece que es la educación la herramienta de transformación de San Martín y en este caso la posibilidad de incorporar tecnología, de incorporar equipamiento tecnológico más de un promedio de 20 computadoras por escuela que van a permitir que cada escuela primaria tenga su gabinete tenga su aula digital y desde allí la posibilidad de que nuestros chicos puedan acceder al conocimiento y puedan tener los mismos derechos y las mismas posibilidades que cualquier chico de nuestra ciudad y la verdad que nos parece muy importante poder establecer estos pisos, estos mínimos de calidad educativa de inclusión educativa, de derechos que permiten sin duda que los chicos puedan ir incorporándose a una vida moderna a una vida que hoy es exigente también en este sentido ¿Se siente solo? No, no, no porque estamos acompañados siempre por la comunidad, en este caso hay una comunidad educativa que trabaja fuertemente, una directora, una cooperadora que viene haciendo muchos esfuerzos por esta escuela que es una escuela muy grande, una escuela que tiene más de 270 chicos de la primaria que atiende a una población con muchas necesidades como es toda la barriada de Villa Sagala, de Loyola la verdad que cuando hay una comunidad que trabaja, que se compromete, una directora como la que tenemos aquí que está todos los días con una actitud de mucha responsabilidad para nosotros se nos hace mucho más fácil contribuir, colaborar y trabajar en una agenda de cooperación es una dirección en la que uno como docente tiene que estar más compenetrado todavía Sí, por supuesto, compenetrado, comprometido, atento, cuidadoso porque esa mirada tan creativa y tan libre de los niños tiene que ser conducida en algún punto hacia lo que les es productivo pero yo me refiero a los chicos y a todo lo que circula alrededor de los chicos digo de pronto papá, mamá, gente que avala a los chicos estos desde un espacio que no está en lo mejor Sí, ellos generalmente tienen algún contacto con este tipo de, digamos, de medios pero siempre las familias, como usted lo mencionó, confían mucho en la mirada de la escuela y en el aporte que la escuela puede hacer en todo esto Vení, volá, vení Laray, laray, laray